Hola a todos, soy Carlos Maortua. El año pasado, en 2021, fui galardonado con el premio Complutense de Ditatura en su modalidad de narrativa por una novela titulada La llaga humana que trata sobre las experiencias en la guerra de Vietnam de un muchacho de 21 o 22 años llamado Elliot Stone. Y bueno, realmente es el tiempo que él pasa ahí y lo que hace y cómo eso le cambia y lo que descubre dentro de sí mismo. Ahora voy a leer un pasaje de la novela que me parece bastante representativo porque ocurre un momento en el que ya para él todo cambia. Y dice así. Leo a Whitman. Creo que una hoja de hierba no es menos que el día de trabajo a las estrellas, y que una hormiga es perfecta y un grano de arena y el huevo del régulo son igualmente perfectos, y que la rana es una obra maestra digna a los señalados, y que la zarzamora podría adornar los salones del paraíso, y que la articulación más pequeña de mi mano avergüenza las máquinas, y que la vaca que pasta con su cabeza gacha supera todas las estatuas, y que el ratón es milagro suficiente como para hacer dudar a seis trillones de infieles. Haz un día hermoso. Reímos y jugamos. Todavía podemos ser niños. Y aún así, a pesar de todo, no merecemos vivir. Pues nada, eso es. Muchas gracias y espero que lo hayáis disfrutado. Un abrazo.